Lo que estamos haciendo aquí en el municipio de San Luis es ver cómo funciona una serie de procesos de trámites, de ellos los de apertura de una empresa, los de obtención de un permiso de construcción, los de registro de propiedad, los de inscripción de proveedores, encontrar los cuellos de botella y mejorarlos con base a recomendaciones que se derivan de mejores prácticas tanto nacionales, de otros municipios del país, como internacionales de otros países de la OCDE. Sí estamos viendo ya una dinámica de reforma, sabemos por ejemplo que ya hay una propuesta nueva del reglamento de desarrollo urbano que va a venir a simplificar el proceso de obtención de un permiso de construcción, sabemos también por ejemplo que la petrogería y el catastro están adoptando un nuevo sistema electrónico que va a facilitar sus interacciones entre ellas mismas para compartir información y requerir menos documentos a los ciudadanos y también va a facilitar sus interacciones directamente con los ciudadanos.